¿Qué fue eso? Me juro que yo vi algo ahí amigos Como una sombra Si esta cosa no se retira O no se le quita de ahí De ese lugar ¿Qué tal? Ten Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tengo el apuntador y prácticamente la conseguí por internet. Me costó algo de trabajo conseguirla, pero quise tenerla para que, más que nada para comprobar si lo que he visto en YouTube, en los videos es real o simplemente, no sé, propaganda. En esta ocasión voy a, quiero, bueno, no sé, tengo curiosidad y voy a invocar, supuestamente, a ver qué sucede a uno de mis tíos fallecidos. Y vamos a empezar esta sesión. Vamos a mencionar el nombre de la persona, en este caso, que es un tío. Cristóbal Martínez Ponce, ¿estás ahí? Contéstame. Quiero platicar contigo. Cristóbal Martínez Ponce, ¿quiero platicar contigo? ¿Estás ahí? Quiero platicar contigo. Dijo que sí. Dijo que sí. Dijo como que noto algo raro. Noto una sensación extraña. Amigos, hasta aquí el video. Me parece, creo que sí es real. Y no sé, tengo 100 vibraciones raras. Y prefiero terminar aquí el video. Recomiendo que no lo hagan en casa. Y hasta luego. Bye. Amigos, tengo rato que escuché que me tocaron la puerta. Pero yo pensé que era el señor que me renta. Pero no hay nadie. Estoy solo. Y estoy viendo una película. Pero algo como que me están tocando otra vez. Creo que... Tendré que dejar así porque... Yo no sé nada sobre ese tipo de cosas. La verdad sí tengo miedo... De todo esto que está pasando ahorita. Porque no sé qué hacerle. Qué hacer. Cómo hacerle. Qué hacer. No sé qué hacerle. Qué hacerle. Qué hacerle. Qué hacerle. Qué hacerle. Qué hacerle. No sé qué está pasando realmente. No sé qué trabajar. Qué hacerle. Qué hacerle. Qué hacerle. Qué hacerle. Qué hacerle. Qué estoy haciendo este vídeo porque hace un momento que andaba por aquí no sé cómo que vi, no sé si mis ojos me engañaron pero vi que ese árbol que está ahí, ese pequeño que se movía muy muy raro, no sé cómo explicarlo, empezó a moverse, muy extraño y ahorita ando de recorrido pero decidí grabar por si pues si llegará a pasar de nuevo, no sé qué fue eso no hay nada algo como que, no sé, a mí como que brincó algo a ver si es un animal no sé por qué mi amigo qué es eso qué es no no sé qué fue eso, pero fue un mía muy raro no sé qué fue eso, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿El que me está siguiendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es? No sé qué sea. No sé qué sea. ¿Ya vieron ustedes? ¿Ulgará ver algo en el video, por favor? Comentenmelo. ¿Por qué? La verdad, sí, estoy muy asustado. Creo que... Esto no es algo normal. Creo que otra vez en mí, amigo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Sí, déjame en paz. ¿Qué eres? Déjame en paz. Hola, amigos. Este... Escuché algo allá afuera. Quiero asegurarme de que... Pero le juro que sí escuché algo muy raro. No sé. Como que lloraba un niño. Nomás de repente, así. Y... Por eso... Decidí grabar porque... Pensé que se iba a escuchar, pero lo único que se oye son ranas. ¿Por qué se cayó eso? Esto no tenía por qué caerse. Oigo está allá al fondo. No, 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 no. No, 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 no. Esto no tiene por qué caerse. No, 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 no. No sé qué está pasando. No, 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 no Amigos, sigo escuchando ruido No sé qué Hasta cuándo va A terminar esto Se oye como Como que un niño llora Esto no tenía por qué haberse movido Por favor, ya que termine esto No sé cómo hacer para cerrar esto No sé qué pasa ¿Qué tal, amigos? Ahorita vengo de un mandado Pero me pareció escuchar un ruido en mi cuarto No hay nadie Me espanté por un momento, pensé que sí Había pasado algo porque No había subido videos porque Tiene días que La verdad no me había pasado nada Pero Ahorita Les juro que escuché Algo aquí como que No sé Cuido de verdad Pero no hay nada No sé, tengo No sé, tengo Esa sensación rara, amigos De cuando pasa Cosas extrañas Pero no Voy a tratar de calmarme Ese fue el vaso que se movió En los videos pasados Perdón Pero No hay nada Nada más está ahí Curro Curro Ahí está echada Ha haber sido ahí Menos mal Yo me había asustado por un momento Porque Esto Pasa en cualquier momento Que Incluso en la calle Me ha pasado Pero La gente no se da cuenta De lo que Pasa, claro Solo yo Porque yo estoy Al pendiente de De todo lo que Está pasando a mi alrededor A partir de todo lo que Me ha estado pasando Últimamente Pero Vi algo ahí, amigos No se ve nada No se ve nada Le juro que yo vi algo ahí, amigos Como una sombra ¿Qué fue eso? ¿Qué les pasaba? ¿Qué les pasaba? No, no puede ser eso ¿Qué fue eso, amigos? Por favor, ayuda a alguien Que me ayude No puede ser eso No puede ser eso ¿Qué les pasaba? Yo voy a poner el equipo vete de aquí déjame en paz te lo ordeno en el en el nombre de Dios eso se cayó amigos no tenía por qué haberse caído regreso de donde te saliste déjame en paz déjame en paz espíritu maldito espíritu déjame en paz no amigos yo me voy a salir qué tal amigos el motivo de este video es para decirles a ustedes que aún encuentro a nadie en quien me pueda ayudar la he pasado muy mal porque no he podido dormir bien por este tipo de de cosas que me he estado pasando pero si últimamente me han estado pasando muchas cosas raras como que me he desmayado he perdido digamos que me he quedado inconsciente como vivo solo hace rato escuché que me estaban hablando pero no había nadie y la verdad si estoy muy desconcertado por todo esto que me está pasando ya que muchas personas dicen que soy loco no estoy loco para aquellos que dicen que estoy loco no estoy loco simplemente mi ignorancia me llevó a hacer esto que no creía en ese tipo de cosas creía que todo era no sé fantasía como lo que vemos en la televisión por eso quise comprobarlo pero ahora que lo estoy viviendo ya no quiero como les digo desatar algo más de ese libro aunque como les dije si encontré algo pero no sé escucharon? como que no sé no sé no sé ¡Gracias! Amigos que tal, quiero agradecer a todas esas personas que me han mandado sus comentarios y que se han preocupado por mi y preguntando como sigo, la verdad no he podido dormir muy bien ya que últimamente me han pasado cosas muy extrañas y como las que les he mostrado en los videos y si quisiera más que nada decirle a todos ustedes que lo tomen más en serio Amigos, ¿saben qué? Voy a desgrabar porque creo que se está poniendo peor esto Amigos se andaba dando un recorrido pero escuché un ruido muy fuerte y vengo a ver y me encontré con esto Amigos, esta silla no tiene por qué caerse Amigos, esta silla no tiene por qué caerse Amigos, esta silla no tiene por qué caerse No hay nadie, amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo Pero... Me entendió por qué haberse movido y haberse caído ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, 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 no ¿Por qué se movió? No ¿Quién eres? Vete de aquí Déjame en paz ¿Qué pasa? No, no hay nadie. No sé qué. ¿Qué está pasando? No, no me voy a salir un rato porque... No. Amigos, estoy grabando porque tengo un rato que como que oigo ruidos... Amigos raros, pero no veo a nadie. Te juro que oigo algo. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. Pero no hay nadie. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, 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 no. ¿Qué? No, no. No, 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 no. No, no. soy yo como que pero no pero no hay nadie deja de paz vete no, no, no amigos, estoy grabando porque quiero que escuchen lo que yo estoy escuchando hace rato oí como que aquí subía a alguien pero no no hay no hay nadie no hay como que como que alguien corriera ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿contesta? no, no aquí no, no, no vamos muéstrate te lo ordeno por favor Dios que se termine ya déjame en paz ya vete te ordeno que te vayas pero no hay nadie se ve como 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 si alguien corriera te ordeno que te vayas ¿dónde está? que tal amigos les quiero seguir contando una tercera parte por decirlo así de cómo fue que llegué a ser de la tabla huisa esas personas esas personitas que caminan a veces en las calles como les conté no todas algunas personas esas personitas que vienen caminando en la calle a veces que son que esos espíritus los siguen por que tienen digamos que una fe hacia una deidad ¿sí? y esa deidad abre esas puertas no quiero decir el nombre de ese santo o santa o santos o como le llamen ustedes ¿sí? porque no quiero entrar en ese tema también les quería decir que cuando esas entidades siguen a esas personas ellas pueden hacerles que incluso economía sea como hecha agua que en cuanto te llegue ya no tengas nada que se te pierda tu dinero que lo dejes aquí y cuando inmediatamente sabes bien que lo dejases ahí en ese lugar pero en poco tiempo ya no está ese dinero ¿sí? esas son entidades que hacen ese tipo de cosas ¿sí? también atacan a las personas cuando las ven débiles les provocan enfermedades se posan sobre su espalda y cuando haz de cuenta como cuando llevas un niño a a sientes a mamachi no sé cómo le dicen ustedes cómo se le dice así se te gancha y va consumiendo tu energía y conforme lo va consumiendo sus manos se le van sumiendo hacia tu cuerpo ¿sí? al grado de que cuando ya estás muy débil su fuerza usan ellos toda esa fuerza vital que te quitaron y se prensan y te aplazan así ¿me entiendes? y es entonces cuando la persona cae enferma grave y incluso las llevan hasta la muerte ¿sí? y esa cosa no se retira o no se le quita de ahí ese lugar están o no No, 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 no. Dios santo señor 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 ¿Qué tal amigos? El motivo de este video es para decirle a todos ustedes que a la persona que yo le había regalado la cabla huija me estuvo mandando mensajes y me estuvo marcando para que fuera por ella ya que me comentaba que no podía dormir por las noches y que escuchaba ruido en su cuarto. También me dijo que no lo sabía que no lo haría de las noches y que me dijo que no lo haría de las noches y que no lo haría de la mano. Que vuelva a jugar para que él se cierre el portal Y pues tengo miedo también de eso amigos De que Marla y que algún experto me diga que le iba a necesitar o algo así Porque pues no hay como ver primero a un experto Yo sé que hay personas que han pasado por esto Si alguno de ustedes me puede decir como se deshizo de este tipo de cosas Pues de verdad se lo agradecería mucho Ya que no sé qué hacer con ella Regalarla creo que no funciona Así que tampoco quiero quemarla porque como les digo No sé si... Nunca se haya movido Dios mío ¿Dónde está? Dios santo Padre señor Nunca se haya movido sola Dios santo Padre señor Padre señor Que esté en la cima Sin seguir que va a ser tu nombre No, 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 no Regen No, 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 no ¿Vieron eso? Es nervioso Nunca lo había hecho Se los juro Nada más de eso amigos Por favor este Si uno de ustedes pasó por esto Y sabe cómo lo hizo Por favor Coméntenme por favor No sean malitos Hasta luego Que tal amigos Hoy quiero hacer un conjuro Espero que en Dios confío Que no Bueno Ya no sé ni la verdad Que Ni que Ni que vaya a pasar Estoy digamos que Muy nervioso No sé si Hacerlo o no Estoy muy indeciso Pero Creo que Lo voy a hacer Coloco la tabla Unas de mis camisas Un pedazo de tela Roja Un espejo Y tengo que decir El siguiente conjuro Oh Espíritu Si estás ahí Muéstrate Oh Espíritu Yo te ordeno Por el sello Hecho Hecho Y conjurado En ese espacio Donde se te tiene Tu nombre Aparece ahí Muéstrate Yo te hablo a ti Espíritu luciférico Para que vengas Para que vengas Y tomes preso Ese espíritu Yo te saco del abismo Con las llaves Que se le dieron a Pedro Para que vengas Y te lleves eso Que me está molestando Ven Ahora Te lo pido Ven 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 Espíritu De la tabla Hazte presente Ahora Muéstrate Por el poder Que se me ha dado Para que tú Vengas aquí Preséntate Ya Ahora Muéstrate Muéstrate Espíritu luciférico Muéstrate Y no Te hagas hacia atrás Yo Te hago Visible Ante este mundo Para que puedas sufrir Y pueda hacerte daño Ven Muéstrate Ahora Hazte visible Espíritu En el nombre de Lucifer Yo te arrojo Fuera de esa tabla Fuera de mi vida Y fuera De toda aquella persona Que vaya a ver este video Y se sienta Maldito Fuera Obedéceme Hazte Polvo Y vuelve Al infierno Donde Saliste Fuera de aquí Muera Fuera 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 de aquí Fuera Cierro puertas Cierro todo Lo que sea Que se haya abierto En tu espacio Vuelve Vuelve a donde Una vez Fuiste Vuelve ahí Vuelve Vuelve Y se peguen Y simplemente No Que Vuelve Fuera Fuera B.T.L. B.T.L. Lucifer Fuera, fuera. 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 Creo que ya se calmó. Creo que ya no hay nada. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. Ya se calmó, bendito. Bueno, ya. Creo que eso es lo que quería mostrarles nada más, amigos. Y bueno, ya. Hasta luego, amigos. Un poco, ahora sí que digamos que confundido, porque la puerta, hasta donde yo sé, no se puede tocar sola. Necesita que alguien más esté, no se puede tocar la puerta para que pueda... Ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron eso, amigos. Ya vieron eso, amigos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no puede ser. No, no, no puede ser. No, 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 no. Muy mal, de verdad, espero que ya pronto termine eso. Miren eso, amigos, se cayó eso. No. No. Otra vez no, 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 otra vez no. Mi bocina se rompió. Vete ya, vete. Déjame en paz, ya. Vete. Vete ya, vete. Amigos, no, no. Perdonenme, amigos, si me traves un poco nervioso. Bueno. Creo que me voy a tener que salir un poco del cuarto. No, Dios mío, no. No, no, santo. No, no, no. Ya vete ya, por favor, déjame en paz. Ya te he dicho que te vayas. Déjame. ¿Cuándo vas a entender? Vete, vete ya. Dios mío, santo, no. Ahora, necesito, no, necesito preguntar cuánto antes ya. Este, 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 esto que, lo que necesito para el conjuro es lo que viene. Es algo pronto ya, necesito hacerlo porque esto se me está saliendo de control, amigos ya. Es demasiado, es demasiado frustrante todo esto lo que está pasando ya que quizás para ustedes no, no sea algo que, no estoy muy, me siento, me siento mareado. Debo, debo de controlarme porque la verdad sí, esto está mal. Voy a juntar todo esto. me rompió la rompió mi bocina, amigos debo montar todo esto, padre mío para que esto no va a parar necesito montar esto, padre por favor, ya me tente, ya detente santo Dios Dios santo que se pare esto ya creo que ya no, no hay nada tirado ya ¿cómo es esto? muy bien, amigos, voy a salirme ya que voy a dejar un rato aquí solo para ver que todo esté bien pero tengo miedo de salirme realmente porque me falta el aire vamos, para allá fuera un rato amigos, perdonen, pero estoy acá arriba en la azotea ya que me tuve que salir por por lo que estaba pasando ahí en el cuarto la verdad si estoy un poco asustado porque aunque esto me pase muy seguido no me puedo acostumbrar aún perdónenme si me ve muy nervioso pero es que ustedes acaban de ver ahora mismo como como pasa todo esto perdónenme pero me siento un poco mareado no voy a sentar un rato porque si estoy un poco mareado no no sé cómo detenerlo no sé si cuántas personas hayan logrado ver lo que está pasando durante esta transmisión que les estoy dando en vivo amigos porque por eso lo estoy haciendo porque me están pasando esas cosas donde se mueven las cosas solas ya ahorita ustedes escucharon vieron como la puerta estaba tocando sin que nadie la estuviera tocando estaba sonando muy fuerte no no perdónenme amigos si no me si ven un poco agitado pero me siento un poco un poco mal que tal amigos también es para decirle que voy a encerrar la tabla voy a dejar el video a un amigo y lo que son las redes sociales todo él se va a hacer cargo de todas las redes sociales ya que yo dejaré las redes sociales tal como se los dije también dejen su comentario ya que él estará leyendo la mayor parte de los comentarios de hecho los va a estar leyendo todos para que también contar y ver si las personas están de acuerdo con que suban el video a pesar de las consecuencias que yo le he contado en los videos cuídense cuídense de muchos cualquier duda o algo pregúntenle a él si él sabe él se los va a contestar ya que pues como ya le había dicho una vez que hiciera todo esto ya dejaría las redes sociales y todo esto creo que está por llegar a su fin ya que solo esperar en la luna que esté en su sitio y todo esto y todo esto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.